Yo voy a volar conmigo, porque ella va a volar conmigo. La vida loca, la vida loca. La vida loca. Y la vida loca. La vida loca, la vida es loca. Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. Amigo, nos vamos al club piscar. Vamos, vente. Mira, soy medio mojigato y no estoy de humor. Nosotros te animamos, hombre, te buscamos una burrita. Fuerza, Ale. ¿No vi que estoy a perder el video? Espérate, espérate, espérate ya, ahora. Gracias por ver mi video con la vida loca. La vida loca. Hoy vamos a hacer uno de los hurones. ¿De los hurones? De los hurones. Sí, estos de los hurones. No, 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 no se confundan. Nosotros no vemos detalles. No, 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 no estamos bien. Tenemos alfabeto también. Cuando viene la noche es una belleza y nos juntamos en la maleza. ¡Dios, amigos! ¡Dios, amigos! ¡Dios, amigos! ¡Dios, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias!